Me gradué del colegio sin tener idea qué carrera iba a estudiar, me di un año sabático y por supuesto ya sentía una presión de mi familia de que debía estudiar algo, ¿no? Entonces por esa razón terminé estudiando ingeniería en sistemas, aunque desde un principio yo siempre dije que esa carrera no me gustaba. Al final tuve que tomar la decisión de dejar esta carrera. Sin embargo, el tomar esa decisión viene con muchísimas cargas mentales. Culpa porque estaba decepcionando a mi familia, por la inversión económica que habían hecho en mi educación, porque de cierta manera no estaba cumpliendo con las expectativas que tenían en mí, porque también me preocupaba lo que mis amistades pudieran decir. Entonces realmente es un conjunto de emociones y sobre todo la culpa es una de las más grandes. Adicional a eso también llegó el sentido de que esa carrera profesional exitosa que yo siempre había soñado nunca se va a cumplir, porque estaba dejando la universidad, no tenía claro qué iba a hacer con mi vida y por supuesto la carrera profesional exitosa que yo siempre había soñado no iba a suceder. Sin embargo, se terminó convirtiendo en la mejor decisión que pude haber tomado, ya que actualmente soy bilingüe, hablo inglés y español, tengo una empresa, trabajo en Estados Unidos y en Australia y también ya terminé la universidad en otra carrera. Así que la primera cosa que yo hice para poder encontrar sentido a mi vida después de haber tomado esa gran decisión de abandonar una carrera es que estuve dispuesta a afrontar las cosas que se venían con esa decisión. Yo estaba clara que muchísimas cosas en mi vida iban a cambiar, principalmente en mi aspecto familiar. ¿Por qué? Porque hasta este momento dependía económicamente al 100% de mis padres y pues yo sabía que ellos se iban a sentir decepcionados de que estaba desperdiciando las oportunidades, comentarios que recibía de familiares, muchas veces obviamente porque se preocupaban por mí o de amistades, conocidos, etc. Entonces yo sabía que todo eso iba a suceder, pero estaba dispuesta a afrontarlo. Sin embargo, era mejor que yo decida dejar esa carrera a que yo permita que más tiempo siga pasando, mis padres hacían más inversión de dinero en mi educación y pues yo no la iba a terminar. Yo no dejé esa carrera porque era vaga, porque no quería estudiar, porque no valoraba lo que mis padres me daban o mis hermanos, mi familia en general. No dejé esa carrera por ninguno de esos motivos. Dejé la carrera porque todas las personas tenemos habilidades diferentes y el mío, sin duda alguna, no era la programación. Esa carrera era dedicada al 100% a la programación. Sin embargo, obviamente ustedes quizás se digan por qué escogiste esa carrera si es que sabías que no era buena. ¿Cómo está estructurado el sistema educativo en Ecuador? Cuando yo terminé el colegio me di un año sabático porque no sabía qué estudiar. Después de eso yo ya di el examen de ingreso para la universidad en universidades públicas. Y como está estructurado el sistema educativo para universidades públicas en Ecuador es que tú tienes que dar un examen y escoger cinco carreras universitarias. Y si es que tu puntaje no te permitía entrar a la carrera prioridad, a la número uno, pues el gobierno te daba la opción de escoger cualquiera de las otras carreras que tú colocaste como opción. Entonces, como yo ya me había dado un año sabático, pues realmente sentí la presión de que ya debía tomar ese cupo que me estaban dando para otra carrera. Sin embargo, el mismo resultado hubiera sido con cualquiera de las otras carreras porque era mi sentimiento hacia cualquier carrera en esa época. No tenía ni idea qué hacer con mi vida, no sabía para qué era buena, no sabía qué objetivos tenía. Tenía ese sentimiento de que quería tener una carrera profesional exitosa, pero no sabía en qué. Entonces, el resultado terminó siendo este en programación. Yo iba a las clases muchas veces con toda la disposición de que ahora sí, ahora me voy a enfocar y ahora sí voy a entender. Y otras veces iba con toda la frustración de la vida porque realmente no entendía. Es como que Lionel Messi es súper bueno en el fútbol, pero quizás no sea muy bueno en el tenis, ¿no? Entonces, cada persona tiene sus talentos. Y el mío, sin duda alguna, no era la programación. Y había muchas veces que yo pensaba que tal vez no era inteligente como había pensado mientras en mis años de adolescencia, ¿no? Porque yo pensaba que era inteligente, pero ya llegué a programación y me di cuenta que ahí realmente no era lo mío. Lo mío es el inglés, organización de documentos para viajar a otros países, visas, programas de intercambio, negocios, eso es lo mío. Y pues en esa época yo estaba intentando pasar mis clases de programación y realmente no sucedió porque yo no estaba en el lugar correcto para mí. Segunda cosa que hice para recuperar sentido a mi vida después de haber abandonado una carrera en Ecuador es haber estado dispuesta a decepcionar a mis padres, a mis hermanos, a mi familia en general, por lo menos de una manera temporal. Estoy hablando del clase de decepción que quizás no seguir una carrera prominente o algo que ellos tenían expectativas en mí, ¿no? Estoy hablando de ese tipo de decepciones, no estoy hablando quizás de caer en vicios o en realmente tomar decisiones que no están nada bien, no. Estoy hablando de estas decisiones que nos afectan sin duda alguna, pero al final del día es responsabilidad de nosotros mismos que hacemos con nuestras vidas, ¿no? Entonces, en ese momento estuve dispuesta a afrontar eso. Yo sabía que quizás para ellos iba a ser una de las noticias que ya se lo esperaban por todas las cosas que yo realmente no estaba clara que hacer en la universidad. Sin embargo, estaba segura que los iba a decepcionar de una u otra manera, ¿no? Entonces, yo sabía que en algún momento en algo iba a encontrar sentido a mi vida. No sabían que yo sabía que era una buena joven, que era inteligente, que tenía muy buenos principios. Y simplemente estaba muy confundida en mi aspecto profesional. Sabía que en algún momento, cuando pasen los años, algo se iban a sentir orgullosos de mí. Aunque en ese momento todo era oscuridad, no sabía qué hacer, pero estuve dispuesta a pasar por todo eso. Estuve dispuesta a que quizás me hablen, a que quizás me digan cosas, o a quizás recibir comentarios externos. Por supuesto, en ese momento es un poco incómodo cuando uno está pasando por todas estas cosas. Yo sabía que todas las cosas que me decían era porque me querían, pero también sabía que en un futuro yo iba a estar orgullosa de mí misma porque yo estaba dispuesta a poner el trabajo que se necesitaba para lograr algo en mi vida. Aún no sabía qué era, pero estaba dispuesta a poner el trabajo que se necesitaba para conseguir cosas, ¿no? Entonces, estar dispuesta a pasar por la etapa de la oscuridad fue clave para llegar a encontrar una solución en mi vida. La siguiente cosa que hice para recuperar sentido a mi vida después de abandonar la universidad es clave. Es sin duda clave. Y si es que ustedes se dan cuenta, hasta este momento en este video he mencionado bastante a mi familia. Y es cierto. Esta cosa que yo hice fue tomar decisiones que me gustaban a mí independientemente de si les gustaba o no a mi familia. Yo soy la hija menor y solamente tengo hermanos. Entonces, siempre estuve como que bastante en una burbuja sobreprotegida. Y si bien es cierto, lo agradezco en muchos sentidos. Pero también llega un momento en el que uno tiene que tomar las decisiones de su vida, ¿no? Y afrontar las consecuencias de esas decisiones porque es la única manera en que uno aprende. Entonces, en ese momento fue cuando yo descubrí el programa Objet que dije voy a tomarlo, les guste o no les guste. Y sería en ese momento con esa decisión que mi vida cambiaría para siempre. Cada vez que recuerdo cómo estaba mi vida en esa época y lo que este programa trajo después, realmente es un cambio abismal y me llena de muchísima emoción. Para quien no está familiarizada con qué es el programa UP, es un programa cultural educativo en Estados Unidos que te permite estudiar y trabajar legalmente en este país mientras tú perfeccionas tu nivel de inglés. El estudio es todos los campos para que tú puedas dominar el inglés. Y el trabajo te permite vivir con una familia de acogida para que tú cuides a sus niños y ellos a cambio te pagan alimentación, hospedaje y el estudio, ¿no? Entonces, y adicionar el pago por el cuidado de los niños. Entonces, para mí era todo. Ese era el programa que yo quería. Y por supuesto, a mi familia no le agradó mucho la idea porque pensaban que no me iba a ayudar. Creían que en qué me podía ayudar cuidar niños con mi carrera profesional. Realmente no estaba relacionado lo uno con lo otro. Pero yo lo tomé como mi objetivo para mejorar mi nivel de inglés. Y yo sabía que dominando mi inglés, iba a poder ser un plus en cualquier tipo de carrera. Y es así como lo hice. Me enteré de este programa. Y por supuesto, los comentarios siempre llegan de todas las personas. De mi familia, de amistades. Mis amistades me decían en un año o dos años, yo sacaría una maestría, no te vayas porque vas a cuidar niños, etc. Realmente ellos no veían la visión o el objetivo principal del programa que era al final terminar aprendiendo y dominando el inglés al final de la estancia en Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, lo hice. Realmente yo sabía que en las circunstancias en las que yo estaba solamente quería una oportunidad, una sola, para cambiar mi vida para siempre. Y es lo que terminé haciendo, ¿no? Entonces, y si es que ustedes quieren conocer a profundidad acerca del programa OP en Estados Unidos, pueden participar en el evento online gratuito que estoy organizando. Y está disponible para Ecuador, para todas las chicas máximo 25 años, que sean bachilleres, estudiantes universitarias o recién graduadas. Y que sean solteras, no tengan hijos y obviamente deseen conocer más información. Así que el link va a estar en la cajita de descripción de este video. Algo que he aprendido a lo largo de estos años en los que he estado intentando reestructurar mi vida a partir de este pequeño o gran tropiezo, es que uno debe tomar consejos de las personas que han conseguido algo que uno desea conseguir. Por ejemplo, si es que tu sueño es ser una cirujana, pero no tienes los recursos económicos para pagarte los estudios, pues sigue los consejos, busca información de alguien que ya ha logrado conseguir eso. Que actualmente sea cirujana y que en algún momento no tenía los recursos para pagarse los estudios. Y puedes conocer cómo hizo para lograr este objetivo. Entonces, si es que tu deseo es ser una periodista en un canal internacional, igual sigue los consejos de alguien o copia el camino de alguien que ya haya logrado este objetivo. Entonces, en mi caso mi objetivo era hacer algo productivo en mi vida. Y también, algo que siempre me había llamado la atención es el inglés. Desde que me gradué del colegio, mi papi me pagó un curso de inglés. En ese momento yo no sabía que me gustaba el inglés, pero cuando ya fui a las clases me di cuenta que sí me gustaba el idioma. Entonces, en ese momento que yo me di cuenta que me gustaba el idioma inglés, yo quería llegar a hablarlo con fluidez al 100% en una conversación. Y pues que me sirva realmente en mi currículum, ¿no? Porque una cosa es tener un diploma de que estudiaste el inglés. Y otra cosa muy diferente es realmente hablar el idioma. Entonces, yo quería realmente hablar el idioma. Entonces, yo necesitaba seguir el camino o los consejos de personas que ya han logrado ese objetivo, ¿no? Entonces, sin duda alguna, el programa Uber era mi opción ideal. Y pues al final la tomé. Fue esa decisión de decidir algo que yo lo quería y que no me importaba lo que otras personas podían decir. Sabía que mi familia, cualquier comentario que me decía, era bien intencionado, con las mejores intenciones hacia mí. Pero yo también sabía que todos los consejos que ellos me decían estaban basados en lo que ellos conocían de la vida. Y que este programa ellos no tenían conocimiento, por lo tanto, no me podían aconsejar de la manera más adecuada, ¿no? Entonces, si es que ustedes tienen un sueño, un anhelo que quizás sus amistades, familiares no lo entiendan, créanme que todos nuestros familiares o amistades que nos aprecian nos dan comentarios desde el cariño. Muchas veces no son los más acertados, pero es desde su conocimiento de la vida. Y pues si es que lo suyo es algo que esas personas no conocen, pues no les queda nada más que apostar por el sueño que ustedes tienen. El siguiente punto que me ayudó para recuperar el sentido a mi vida después de abandonar la universidad fue haber tenido la valentía, por así decirlo, de pedir ayuda económica. Sé que este punto no es algo que apoyen las personas que se dedican a finanzas, muchos sí, muchos no, pero a mí me ayudó. Sobre todo porque la ayuda que yo estaba pidiendo no era estratosférica, no era que me iba a demorar 30 años en pagarla, ni nada por el estilo, sino era una ayuda que yo podía pagarlo cuando ya tenga el trabajo de, en este caso, ser ópera en Estados Unidos. Yo sabía que la inversión que tenía que hacer era mínima comparada con todos los beneficios que yo iba a recibir. Por lo tanto, la primera cosa que yo hice fue obviamente hablar con mi familia, contarles del programa y decirles cuánto dinero se necesitaba. La reacción que tuve de mi papi fue que realmente él no estaba dispuesto a pagar este programa porque no le convencía, él realmente no estaba de acuerdo con eso, ¿no? Entonces, en las circunstancias en las que yo estaba, ya me había retirado de la carrera, pues estaba intentando buscar un trabajo, no me salían los trabajos. Entonces, realmente es una situación un poco delicada cuando estás pasando por todo esto y pues realmente no quise insistir ahí. Y lo que hice fue, como no era una cantidad estratosférica, fue primera opción quizás pedir un préstamo en el banco, en una cooperativa, o pedir dinero a una amistad de confianza. Una vez más, yo sé que esta opción no es aconsejada por las personas de finanzas ni nada de eso, pero yo tomé esta opción porque yo sí iba a pagar ese dinero, yo sí lo iba a pagar y por esa razón tomé esta decisión. Pedí este dinero prestado, le expliqué todo lo que necesitaba, para qué era el dinero, por qué, etc. Y afortunadamente esta persona me dijo que sí y si esa persona me hubiese dicho que no, la verdad yo no sé qué sería de mi vida en este momento, como lo mencioné antes, aún me pongo sentimental al respecto. Sin embargo, este programa cambió mi vida para siempre. Si esta persona no me hubiese prestado ese dinero, esos $2,500 dólares aproximadamente que yo necesitaba para los documentos, todas las tarifas que había que pagar, etc., para realizar toda mi aplicación, si es que yo no hubiese podido obtener ese dinero, realmente no sé qué sería de mi vida en este momento. Y efectivamente vine como per a Estados Unidos, dominé el inglés, hablo fluido y todo lo que yo hoy tengo es gracias al idioma inglés. Puedo vivir en este país, tengo un trabajo y pues realmente todo, absolutamente todo lo que yo hoy tengo es gracias a este maravilloso idioma y pues es por esa razón que creo tan firmemente en este programa y pues es la razón, es el camino por el cual realmente encontré un sentido a mi vida. Así que yo sí les recomiendo pedir ayuda a un familiar de confianza, a una amistad de confianza o quizás en una cooperativa, en un banco, una vez más, una cantidad que sea mínima y que ustedes vayan a pagar. Por favor, no pidan dinero prestado y después hacerse los que nadie les prestó nada. No, en realidad, si es que van a pedir dinero prestado, lo van a pagar porque ese era mi objetivo. O sea, era un dinero prestado y lo iba a pagar a como de lugar. La siguiente cosa que hice para encontrar sentido a mi vida después de haber dejado la universidad es haber estado dispuesta a equivocarme. Sí, sí que me equivoqué en una cosa, en otra cosa, como lo comenté antes. Estaba perdida en mi vida, pero en esas equivocaciones, mientras intentaba una cosa, intentaba otra, intentaba otra, ahí iba encontrando lo que en realidad me gustaba. Personas me hicieron comentarios como que dejo las cosas a medias, como que no sé lo que quiero en la vida. Y sí, tenían razón en muchas cosas, pero no era porque yo era una persona que iba por la vida dejando todo a medias. No, era porque estaba probando las cosas que sí daban resultado para tener la vida que yo soñaba o la vida que yo quería. Entonces, en algún momento que no veía los resultados que yo quería para el programa Operé en Estados Unidos, que obviamente es ya cuando encuentras a tu familia de acogida, este tiempo se demoró muchísimo para mí, casi un año. Entonces, dije, pues, tal vez este programa no es para mí. Entonces, mientras esperé, intenté buscar otra carrera, tal vez estudiar ingeniería civil, como era lo que mi familia se dedicaba. Dije, tal vez lo mío es ahí, siguiendo los pasos de toda la familia. Tal vez no, tal vez lo mío es medicina. Entonces, iba por la vida realmente probando una cosa, probando otra cosa. Y fue hasta que ninguno de esos dos caminos se me abrió. Y pues, después lo del programa Operé se me abrió absolutamente todo. Y todo lo que intenté después de ser a Operé realmente todo fue sí, 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 esto sí. Realmente fue un ejemplo claro que ninguno de esos otros caminos era para mí. Entonces, porque estuve dispuesta a intentar equivocarme, que quizás personas me digan que soy mediocre, que no sabía lo que quería, que dejaba las cosas a media, lo que sea. Yo estaba en mi vida buscando algo que a mí me dé resultados para la vida que yo quería tener. Y pues, es algo que sin duda alguna dio resultados. Siguiente cosa que hice para encontrar sentido a mi vida después de abandonar una carrera en Ecuador es buscar las oportunidades y tomarlas. Porque las oportunidades sí existen, pero uno tiene que salir a buscarlas y tomarlas. Porque nadie va a llegar a tu casa, golpearte la puerta y decirte, aquí está esta oportunidad, tú eres buena en esto, toma esta oferta laboral. Nadie. Tú tienes que estar dispuesta a equivocarte, a aprender de tus errores. Eso es importantísimo porque una cosa es equivocarse y equivocarse y no aprender de los errores. Pero lo crucial aquí es equivocarse, aprender de esos errores y seguir intentando. Seguir intentando. Como lo comenté antes, en mi caso personal, la opción que dio un antes y un después a mi vida fue ser au pair en Estados Unidos. Y cuando yo llegué aquí, vine con realmente a vivir cada día como que fuera el último, a aprender todo el inglés que sea posible, a conocer todas las cosas que fuesen necesarias que me puedan servir para mi carrera profesional, para lo que estaba estudiando. Realmente yo vine a aprovechar mi estancia hasta el último segundo. Con ese objetivo fue el que yo llegué. Y ahí fue que nació mi idea empresarial. Actualmente es de programas de intercambio. También enseñamos inglés para au pairs. Pero no llegó esto de un día para otro. Yo estudié y ya me gradué de administración de empresas. Y pues cuando llegué a Estados Unidos empecé a buscar opciones de negocios. En un principio dije tal vez algo de importación, realizar algo con Amazon, tal vez alguna importación para Ecuador de productos de belleza, ropa, etc. Estaba buscando una opción, buscando otra opción, buscando otra opción, meses de investigación. La idea de empezar LRL, una empresa de intercambios e idiomas, no nació de un día para otro. Como lo mencioné antes, fueron meses de investigación en otros mercados, en otras actividades. Sin embargo, yo sentía que ahí no era donde yo podía destacar, que no conocía lo suficiente y que me iba a tomar bastante tiempo realmente dominar o conocer los conceptos que eran necesarios. Entonces, fue un día que fui a la ciudad de Nueva York, vi lo maravillosa que era esa ciudad y vi que muchas de las personas que estaban ahí eran estudiantes. Y me empecé a cuestionar con qué tipo de visa estaban ahí, cómo era posible viajar a Estados Unidos. Y fue en esa investigación que me di cuenta que habían varios problemas de intercambios, que habían cientos de visas para poder viajar a este país. Y ahí en ese momento me di cuenta que lo mío siempre había sido hacer documentos, hacer papeleo y pues yo ya dominaba el inglés. Y pues en ese momento llegó mi idea y también vi la oportunidad y la supe aprovechar. El programa AuPair cambió mi vida drásticamente, para siempre e incluso si es que algún día tengo hijos, ellos también se verán afectados para bien de esa decisión que un día tomé. Y actualmente nada me hace más feliz que poder ayudar a otras personas a que puedan vivir una transformación similar o inclusive mejor. Nada me llena de más satisfacción cuando veo a las chicas que se inscriben cuando no saben inglés, no saben manejar, pero porque tienen ese objetivo también, tienen sueños en su vida, aprenden inglés en tiempo récord, aprenden a manejar en tiempo récord, hacen sus documentos en un mes, en muchos casos, y yo digo, wow, hay tantas personas en esta vida con sus propios sueños, con sus propios objetivos, y pues nada me hace más feliz que ser la mentora y ayudarles en ese camino. Tú de seguro tienes tus propios talentos y tus propias habilidades. Y si es que aún no sabes cuáles son, tienes que hacer algo para que tú puedas descubrir cuáles son. En tu casa, haciendo lo que has hecho toda la vida, solamente vas a tener los mismos resultados que tú has tenido hasta ahora. Es un mega tip porque es realmente el caso de mi vida. Todo el tiempo que estuve con la misma rutina de la universidad, de mis clases a la casa, del trabajo quizás a la casa, siempre fueron los mismos resultados. Seguía como perdida, no sabía qué hacer, no tenía un propósito en mi vida. Algo que todos los días me levante para yo seguir con ese mismo objetivo que me llene al 100%. En el momento en que decidí hacer algo por mí, irme al otro lado del continente, fue en ese momento en que yo descubrí realmente cuáles eran mis habilidades. Y en tu caso, haz algo que te permita descubrir cuáles son las cosas que primero eres buena o bueno realizando y que también te hagan feliz. La siguiente cosa que me ayudó para recuperar mi vida después de abandonar la universidad es perdonarme a mí misma. Y es algo que obviamente sigue en constante evolución porque así somos los humanos, como que tendemos a recordarnos cosas del pasado. Todas las personas, absolutamente todas las personas, tenemos algo que quisiéramos cambiar del pasado, quizás fijarnos en la persona equivocada, por lo tanto hacer cosas que no estaban bien, o quizás haber confiado en amistades que no eran realmente amistades, o quizás haber lastimado a personas ya sea verbalmente o de diversas formas. Entonces, todos tenemos algo de lo que nos arrepentimos, pero ya no podemos solucionar el pasado. No nos queda de otra de avanzar, perdonarnos a nosotros mismos por cualquier cosa que haya pasado y avanzar. Y sin duda alguna es algo que realmente yo necesitaba hacer para avanzar con mi vida. Y en este caso en particular, si es que ustedes han pasado por esto, de seguro lo saben, uno siente muchísima culpa al dejar la universidad, primero con la familia de uno y con nosotros mismos, porque de cierta manera es una decepción de que no se pudo culminar esa meta, ¿no? Entonces, ahí también llega el perdón para uno mismo. Y en mi caso, como lo dije en alguna parte de este video, no era que yo dejé la universidad porque no me importaba nada, porque no quería estudiar, porque no quería hacer nada con mi vida. No, dejé la universidad porque ahí no era mi campo. Yo siempre lo supe, pero tuve que pasar por todo esto para que en realidad mi vida tenga sentido, ¿no? Entonces, realmente ese aspecto de perdonarse a uno mismo es clave para que nuestra vida avance. Muchísimas gracias a los que han llegado a este punto del video. Recuerden, como lo dije antes, estoy organizando un evento online gratuito para las personas que deseen conocer acerca del programa OPERA en Estados Unidos desde Ecuador. Está habilitado para bachilleres, estudiantes universitarias o recién graduadas de Ecuador que quieran estudiar y trabajar en Estados Unidos legalmente para perfeccionar su inglés. Así que deben ser solteras, no tener hijos y máximo 25 años. El link para que se puedan registrar va a estar en la cajita de información de este video y pues les veo en este evento. Y si ustedes están pasando por una situación similar en este momento, ánimo, sé que en este momento todo parece gris, pero en un futuro todo empezará a tener sentido. Aprendan de sus errores, no se torturen por ellos, pero tomen acción para que su vida empiece a tener sentido nuevamente. Gracias una vez más por estar aquí. Conmigo será hasta un próximo video. ¡Adiós!